El presidente Enrique Peña Nieto dio respuesta a aquellas voces que afirman que México atraviesa por un mal momento económico. Indicadores que no reflejan o más bien que son respuesta contraria a aquellos que afirman que pasamos por malos momentos económicos. Si efectivamente enfrentamos retos y desafíos, si es cierto que hacia el futuro tenemos que dejar muy claro cómo vamos a seguir impulsando el crecimiento de nuestra economía. Al encabezar la entrega del libramiento de Tepic y la inauguración de la autopista Tepic-San Blas, el Ejecutivo Federal afirmó que la generación de empleos es la mayor evidencia de que hay desarrollo económico. Y ahí están las reformas que empiezan a ser evidentes sus resultados. Por ejemplo, el costo de la telefonía, el costo de la luz eléctrica, hoy es más barato para quienes tienen memoria de los tarifas y precios que había en el 2012. Al inaugurar la autopista, el presidente Peña Nieto destacó que esta obra forma parte de las que se entregarán para conmemorar el centenario de la Constitución de 1917. Con información de Araceli Rivera, Notimex.